¡Hey! Arriba la palpita vamos, grabando, grabando en vivo Esta tarde noche en Locos Online Con todos ustedes le mandamos un beso ¡Hey! ¡Hey! Hace tiempo que tú y yo estamos alejados Hace tiempo que tú y yo estamos separados Hace tiempo, mucho tiempo, nos necesitamos Pero un día te perdí y nunca más te vi, nunca más Se cruzó mi corazón de andar amando Mis ganas de pasión, nada más te extraño La mentira terminó cuando nos miramos Porque hoy estás aquí y yo voy a morir si te vas Sabes de mí, tanto que yo no te puedo engañar Sabes de mí, que mi corazón no te pudo olvidar ¡Hey! Arriba la palpita vamos, ¡Hey! Grabando en vivo en Locos Online con todos ustedes En Guero Bocha de Corazones Para todos ustedes ¡Hey! ¡Ay no! ¡Uh! ¡Hey! Grabando en vivo Guardeteando, guardeteando La mentira La mentira terminó cuando nos miramos Porque hoy estás aquí y yo voy a morir si te vas Sabes de mí, sabes de mí, tanto que yo no te puedo engañar Sabes de mí, que mi corazón no te pudo Sabes de mí, tanto que yo no te puedo engañar Sabes de mí, sabes de mí, tanto que yo quiero volver a empezar